La rumba es caída, la rumba no se estuvo. La rumba para nosotros era un medio. La rumba es caída, la rumba es caída. La rumba es caída, la rumba es caída, la rumba es caída. La rumba es caída. La rumba es caída. La rumba es caída. La rumba es caída.